Música El orgullo dejó afuera Esa noche se me suena y bohemia Y con la ciudad de Jalisco Olvida la vanidad El orgullo dejó afuera Y tus labios se trabieron Para decirme deseo que te quiero Música Te dejaré el estompeño que tú Dejaré ser vestido sobre mi cuerpo Y ser que te ríe Te dejaré el estompeño que tú Me lloré bien Y ser sin arroz en tu cuerpo Con mi cuerpo el amor No puedo esperarte más Hasta venir de ti Hasta venir de ti Te dejaré en tus labios Si me cuides Con tu pasión estoy de ti De tu sensibilidad que siempre caer Música Música Te dejaré el estompeño que tú Dejaré ser vestido sobre mi cuerpo Y ser que te ríe Música Dejaré ser vestido sobre mi cuerpo Dejaré ser vestido sobre mi cuerpo Y ser que te quede Música Música Y ser que te quede Música Música Que tu siempre salió de ti, que tu siempre salió de ti, que tu siempre salió de ti Que tu siempre salió de ti, que tu siempre salió de ti